en esta jornada cuando es 4 de octubre y vamos a hablar sobre los temas que han marcado a nivel informativo este día miércoles porque el expresidente Evo Morales cerró, tuvo que clausurar, se tenía previsto un congreso hasta el 5 de octubre, es decir hasta mañana pero se anticipó y Evo Morales cerró el décimo congreso del movimiento al socialismo en la oportunidad fue propuesto también por el presidio como presidente del MAS por otras dos gestiones, otros dos años más y también fue propuesto como candidato del MAS para las próximas elecciones generales del 2025 en la oportunidad Evo Morales anunció que va a recuperar la revolución como lo prometió el partido de gobierno ¡Aprobado! ¡Muchísimas gracias! Lamentablemente El gobierno de Lucho y David Peor que el gobierno de facto Peor que los gobiernos neoliberales Hasta el último momento intentan que el congreso sea postergada desde La Paz desde Sucre, Chukisaca desde Santa Cruz felizmente gracias a la unidad gracias a las delegadas, delegados el Congreso terminó legal y oficialmente felicidad seguramente a los opositores rezando, orando cada momento que se para el Congreso solamente una experiencia vivida, cuando hay agresión permanente, solo se gana con el pueblo, ahora nuevamente triunfamos, legal y legítimamente con nuestro Congreso no estamos tan bien económicamente lamentablemente algunos ministros están mentiendo a Bolivia no se mienta a Bolivia se dice de verdad hay que reconocer errores los seres humanos nos equivocamos lo mejor reconocer pero no mentir es mentir por eso el Banco Nacional solo un ejemplo el gobierno dice estamos bien económicamente pero desde el Banco Central oculta los datos económicos unidos todos por la patria muchísimas gracias felicidades compañeros de la Presidio felicidades de regalos de regalos de la Comisión de Atómago con la Tremida de 2021 que viva el MAS y PSP que viva el Estado plurinacional que viva el Estado y hoy el presidio posesionó a la nueva directiva del MAS y PSP Elizabeth Paco es de la nueva vicepresidente de esta sigla política y Zagábalo ha reaparecido en la arena política en una de las secretarías y Gerardo García el ex vicepresidente ha sido derivado al Tribunal Disciplinario y de Ética y hermanas juran cumplir esa lealtad esa confianza de este magno congreso que está confiando en ustedes lealtad y cumplimiento de todo este magno congreso a cumplir todas esas decisiones y nuestra normativa con disciplina orgánica con disciplina orgánica política ideológica hermanas y hermanos si así lo hicieren este magno congreso nuestros mártires que nos siguen todos los días todos nuestros antepasados nuestra Pachamama nuestro sol nuestros ancestros les va a premiar caso contrario les va a castigar quedan posicionados como nuevo directorio de nuestro movimiento socialismo miembros del Tribunal Disciplina Ética Nacional los cinco titulares los cinco suplentes ustedes juran cumplir como manda el estatuto del MASI-PSP como manda el reglamento de disciplina ética ética por este proceso juran cumplir la normativa del MASI-PSP si así lo hicieren este magno congreso nuestros mártires que lo llamaron y todos los militantes les va a premiar caso contrario les va a castigar quedan posicionados como miembros del Piura el congreso del MASI-PSP no duró tres días como se tenía previsto y es que hoy en el segundo día del congreso la sala constitucional primera de Santa Cruz dispuso que se paralice este congreso del movimiento al socialismo por el amparo presentado por las Bartolinas Cisa pero vamos a dar lectura a la disposición de la justicia la sala constitucional ordena suspender el congreso del MASI-PSP el proyecto de ley admiten amparo constitucional presentado por las Bartolinas Cisa la demanda de acción de amparo constitucional impuesta por Felipa Yali Montenegro Montaño en calidad ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas originarias Bartolinas Cisa en Santa Cruz contra Juan Evo Morales Aima en su calidad de presidente de la Dirección Nacional del MASI-PSP se admite la presente acción de amparo constitucional a cuyo efecto teniendo en cuenta que se deben librar comisiones instruidas a la ciudad de Cochabamba en atención al instructivo 33 quebrado 2020 del 3 de noviembre emitido por el Tribunal Supremo de Justicia se señala audiencia pública para su consideración y resolución para el día jueves 5 de octubre del 2023 a horas 14 pm a llevarse a cabo a través de la plataforma virtual Cisco Webex a fin de resguardar sus derechos supuestamente vulnerados en tal razón de conformidad al artículo 34 del Código Procesal Constitucional se concede la medida cautelar en consecuencia se ordena suspensión de la convocatoria del décimo Congreso Nacional Ordinario del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MASI-PSP a llevarse a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre del 2023 esta determinación tendrá efecto jurídico hasta que este Tribunal de Garantías emita sentencia en la presente acción de Defensa a tal efecto ofíciese a la Dirección Nacional del MAS y PSP para que se dé cumplimiento esta ha sido la disposición de la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz que ha paralizado el Congreso del MAS La Secretaria Ejecutiva de la Federación de las Bartolinas Cisas en Santa Cruz ha manifestado que digan lo que digan el Congreso del MASI-PSP en la UCAEñe es ilegal y la convocatoria siempre fue ilegítima Aquí nos dan realmente el respaldo de que si tiene que ser suspendido el Congreso por el amparo y la notificación De esta manera con documentos en manos Felipa Montenegro Secretaria Ejecutiva de la Federación Departamental de las Bartolinas en Santa Cruz señalaba que toda la resolución que se emita desde el Congreso del MAS en la UCAEñe es ilegal puesto que el mismo quedó nulo tras la resolución de suspensión emitida por una sala constitucional Asimismo Montenegro asegura que están haciendo cumplir los derechos de las organizaciones sociales del país Esto es ilegal Dijimos siempre que la convocatoria era ilegítima ilegal Por lo tanto ahora el Congreso es ilegal Digan lo que le digan Ellos no pueden suspender a nadie Eso lo hacemos los nueve departamentos en consenso que se graben esa palabra por uso y costumbre Nosotros ponemos disciplina ¿De qué disciplina quieren hablar cuando han obviado a las matrices cuando han obviado a sus organizaciones sociales? Las organizaciones somos las que hemos defendido este proyecto de ley este proyecto político hemos defendido la democracia hemos ayudado a recuperar la dignidad hemos levantado de la ceniza nuestra democracia Montenegro le dice al exministro Carlos Romero que no mienta ya que como organización están siguiendo todos los procedimientos porque considera que el Congreso siempre fue ilegal porque se vulneró el artículo 13 de la constitución política del Estado que aprendan no mentir ya nadie le cree aquí están los procedimientos y que se defienda nosotros también lo vamos a defender porque lo que estamos haciendo es una lucha transparente los exministros Carlos Romero y Teresa Morales han denunciado que la secretaria ejecutiva de las Bartolinas Felipa Montenegro ha contratado a un abogado que antes fue candidato a diputado por Creemos y de esta manera se estaría confirmando que se ha parcializado con la derecha ambas autoridades señalan que tienen alianza con Creemos y también con el gobernador Luis Fernando Camacho este es el memorial de recursos de amparo que ha sido introducido cinco veces con manipulación del sistema informático para hacerlo recaer en la sala uno de Santa Cruz firmado por Felipa y Alili Montenegro Montaño supuestamente dirigente campesina de Santa Cruz lo interesante es que el memorial ha sido firmado como pueden observar en el círculo remarcado por el abogado Rolando Peláez Ayala este es el abogado Rolando Peláez Ayala este abogado ha sido candidato en las elecciones del pasado dos mil veinte ha sido candidato por la agrupación ciudadana creemos realmente los actores cercanos al gobierno tienen una alianza una alianza con la derecha lo que se demuestra claramente en este memorial que se ha mostrado puesto que uno puede conseguir cualquier abogado está ensuciando el nombre de su federación al utilizar como abogado transparentando su alianza con quienes mataron a sus hermanas y hermanos quienes mataron a sus hermanas y hermanos hoy son sus abogados patrocinantes y el ministro de obras públicas Edgar Montaño manifiesta que finalmente la justicia les dio la razón al admitir el amparo constitucional contra el congreso del MASI-PSP así es la justicia lo ha dicho que estos actos no condicen con el estatuto del MASI-PSP y por lo tanto no es valedero tienen que retroceder tienen que escuchar a las bases Montaño puntualizó que finalmente la justicia les dio la razón tras la admisión de amparo constitucional en el tribunal departamental de justicia de Santa Cruz contra el congreso del movimiento al socialismo en la UCAE indica que todas las determinaciones establecidas ahora quedan nulas sin efecto alguno como la proclamación a único candidato del MAS a Evo Morales la expulsión de militantes entre ellos el presidente Luis Arce Catacora y vicepresidente David Choquehuanca ustedes han visto que las organizaciones sociales nuestras matrices no han asistido y lo han advertido con mucha anticipación lastimosamente ahora la justicia nos ha dado la razón y obviamente todos los actos que se han llevado a cabo son nulos y además de eso quiero decir como militante de base nos solidarizamos con todos aquellos hermanos y hermanas que supuestamente habrían sido expulsados estoy hablando de los diputados y las diputadas estoy hablando del hermano presidente y del hermano vicepresidente también por eso es que nos dieron el golpe de estado por los que ahora salen como defensores como abogados del MAS y PSP no pudieron defender ante ningún tribunal que obviamente nos estaban cercenando nuestros derechos los golpistas si ellos sabían con anticipación se ha hecho público que nuestras organizaciones sociales dijeron claramente que los redujeron en su participación de 200 a 5 participantes ellos sabían los que ahora dicen desconocer lo que ha emanado de la justicia ellos sabían con anticipación el presidente de la cámara de senadores Andrónico Rodríguez asegura que el congreso en la OCAE fue ilegal y espera que no se venga una batalla ilegal tomando en cuenta que la resolución del tribunal constitucional fue a destiempo porque el congreso manifiesta que ya concluyó empezó muy bien y terminó muy bien sin ningún inconveniente hemos hecho lo posible por supuesto como dirigentes también como militantes de cumplir con todas las formalidades para que esto no pueda tener ningún vicio de ilegalidad ante el órgano electoral principalmente bueno a destiempo a destiempo ya el congreso terminó en su interpretación bien claro menciona que se debe suspender el congreso sin embargo ya concluyó el congreso seguramente se tendrá todavía una batalla jurídica de por medio pero esperemos que no se pueda generar ningún inconveniente a la nueva directiva que recién se ha posicionado lo que menos quieren es que el MAS tenga sólida la directiva y a Evo como presidente de la dirección nacional del MAS entonces esperemos que no se atrevan a generar ninguna irregularidad o ilegalidad sobre esta base social que ha legitimado este congreso la vice ministra de comunicación gabriel al cong manifestó que el congreso que se realizó en el trópico de cochabamba no fue consensuado con las organizaciones sociales y que como gobierno no pueden opinar sobre la vida orgánica del instrumento político nosotros como gobierno el presidente albizarse lo ha manifestado en todas las intervenciones públicas y reuniones que ha realizado también ese respeto a las organizaciones sociales a los movimientos sociales que son la base del instrumento político y que el instrumento político les pertenece precisamente a estas organizaciones no tiene dueños ni patrones les pertenece a las organizaciones sociales y precisamente por ello es que ha existido un pronunciamiento también del gobierno y lo ha hecho el mismo presidente cuando les ha explicado los motivos de la no asistencia a esta invitación que se vea realizado el presidente Luis Arce el vicepresidente es presidente de todos los bolivianos y de todas las bolivianas y nuestra preocupación en este momento es trabajar en la gestión el bueno Juancito Pinto se paga la siguiente semana mantener los indicadores por ejemplo en inflación al mes de agosto 1.55 mantener esa inflación cuando en el en el resto del mundo está incluso con los dos dígitos nosotros estamos manteniendo la inflación más baja pero también nos preocupa que y no vemos necesario que se tenga que electoralizar en este momento el país y el abogado constitucionalista Israel Quino manifiesta que no es aplicable la medida cautelar que suspendió el congreso del MAS en la UCAE porque este evento cosa de legalidad no existe posibilidades de suspensión del congreso en la UCAE porque no se han cumplido formalidades de que establece el código procesal constitucional respecto a las acciones de amparo en razón de la notificación de la parte accionada la parte accionada es el señor Evo Morales en este amparo presentado en Santa Cruz por tanto la sala constitucional que admitió este recurso pero además dispuso una medida cautelar debe ir a la UCAE o a notificarlo al señor Evo Morales o cursar de una manera como corresponde según las formalidades la notificación por cedulón y tercero cuando mañana se realice la audiencia en Santa Cruz de manera virtual notificado el señor Evo Morales porque él es el presidente de este partido pues asistirá a informar mediante él o su representante legal que el congreso finalizó por tanto el objeto demandado por una acción de amparo con un argumento de vulneración de derechos ya no tendría tampoco una materia justiciable por el cual defina el amparo constitucional entonces tampoco le van a conceder el día de mañana creo yo que se aceleraron debieron esperar la notificación formal al movimiento al socialismo notificada la parte recién podía darse curso a la suspensión del congreso en tanto no se cumplió esa formalidad el congreso es legal y todavía por supuesto tiene la validez jurídico en materia electoral que le exige el tribunal supremo electoral y el senador del MAS Leonardo Loza manifestó que se intentó frenar el congreso con un amparo constitucional y llamó también traidores aquellos sectores que presentaron el amparo constitucional en contra del congreso del MAS y PSP a destiempo yo creo que esas cosas debería haberse aceptado antes del congreso se supone era para evitar el congreso el congreso ya había empezado ya estaba casi en desarrollo en plena conclusión así que a destiempo y además tienen que notificarlos si querían paralizar el congreso nadie no nos notificó de ninguna manera a ningún dirigente nacional así que lamentamos que algunos traidores hasta el último minuto han querido paralizar nuestro congreso no para nada nosotros no hemos discriminado a nadie sino siempre hemos tomado en cuenta todos los sectores sociales del país por lo que tenemos boca por lo que tenemos al frente medios de comunicación podemos expresar lo que quiéramos este congreso está en base a una convocatoria hace 90 días atrás está avalado por el órgano electoral así que todas las conclusiones que se ha arribado la directiva por supuesto correspondiente es con la venia del órgano electoral así que pueden hablar lo que deseen ellos pero nosotros sabemos lo que hacemos y estamos enmarcados en la ley seguir trabajando llegar a los nueve departamentos del país cumplir las resoluciones que ha emanado este último congreso del MAS y el coordinador gubernamental en santa cruz eduardo pereira señala que el congreso en la ucaeñe es ilegal y que queda nulo ante las determinaciones de la sala constitucional ahora pueden volver a convocar manifiesta otro congreso pero con la participación de todas las organizaciones sociales entre tanto se alistan para el próximo cabildo del 17 de octubre consideramos que son escenarios donde si no prevalece lo interno lo orgánico son escenarios donde tiene que haber una disciplina entonces es en cuanto a eso ese congreso ha sido observado desde un principio por no haber tomado en cuenta a los diferentes sectores prácticamente es un congreso ilegal que lo han venido manifestando las organizaciones sociales hoy por hoy la posibilidad de que esto se pueda volver a convocar ya pero con la venia de las organizaciones sociales queda ilegal pues el congreso como lo ha manifestado es como que un grupo de personas afines a Evo Morales han ido a decirle que nuevamente sea presidente y además no se han hecho las comisiones correspondientes queda nulo pues las determinaciones del congreso el supuesto congreso que lo están llevando adelante y que lo haya hecho rápido es una desesperación porque prácticamente saben ellos perfectamente que no tomaron en cuenta a las organizaciones sociales por supuesto que si ese es un es un escenario también de análisis donde van a estar las diferentes regiones seguramente porque eso es lo que ha convocado la gente de matrices lo que convoca la gente de matrices asumen pues las regiones los departamentos de manera disciplinada y ahí seguramente van a vertir los diferentes criterios pausa de las noticias de tv y cuando regresemos más repercusiones sobre el congreso del MAS la mirada de la oposición y lo que dijo el gobernador luis fernando camacho a través de las redes sociales al volver al volver de las noticias de las noticias